Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Esta fracción de la democracia, de la libertad, por supuesto que se hace solidaria, con que la impunidad en Venezuela tiene que cesar. Si usted le hace referencia a sus palabras, yo quiero recordarle hoy al pueblo de Venezuela que vamos para cuatro años los diputados del Estado Amazonas y por una medida cautelar, diputados que duró 24 horas, vamos a cumplir en diciembre cuatro años y no hay sentencia definitiva. Sobre el caso de los diputados de Amazonas. Dígame qué es eso, diputado. Eso es una total impunidad, pero del Tribunal Supremo de Justicia que usted representa, diputado. De los magistrados, de la sala electoral, diputado. Que hace cuatro años con una medida cautelar no hay sentencia definitiva y ustedes siguen chantajeando, no sólo a esta Asamblea Nacional, sino que chantajeando a Venezuela, al pueblo de Venezuela y al mundo entero sobre un tal desacato que no existe en nuestra Constitución. Entonces, diputado, hágale honra a sus palabras. Nosotros nos hacemos solidarios con los hermanos de Chile, con los hermanos de Bolivia, con los hermanos de Ecuador, con los hermanos de Colombia y el mundo, donde haya impunidad. Y por eso desde este Parlamento, no desde ahorita, diputado, tenemos ya cuatro años pidiendo que es que nuestras instituciones se tienen que poner al margen de la Constitución. Tiene que haber independencia de poderes y que tengamos un Tribunal Supremo de Justicia que realmente atienda a la Constitución y que atienda a la verdad y a la justicia. No podemos tener un Tribunal Supremo de Justicia que es el primero que viola nuestros derechos constitucionales. Eso no lo podemos permitir, diputado. No lo podemos permitir ni en Venezuela y no lo podemos permitir en el mundo. Yo voy a hacer referencia a lo que dijo Bolívar en su proclama, Bolívar y la impunidad. Si no hay castigo a la impunidad, por supuesto se abona a lo que es la violación flagrante de los derechos de todos nosotros. Si tenemos un Tribunal Supremo de Justicia que no atiende a nuestra Constitución, pero también tenemos un Fiscal General de la República que sólo atiende el llamado del gobierno, pero un defensor del pueblo que no existe para los venezolanos, sino que existe para una élite que está enquistada en el poder. Usted está hablando del capital. Usted está hablando del trabajo. Mire, diputado, aquí está una mayoría parlamentaria que fue electa por la mayoría de los votos de los venezolanos en el 2015. Bueno, pero ustedes y respetaron la voluntad del pueblo y vienen a decir aquí que esta Asamblea Nacional que está al margen de la Constitución con los demás poderes. Déjeme decirle, diputado, que quien está al margen de la Constitución y los demás poderes son el Tribunal Supremo de Justicia, el gobierno que usted representa, el Fiscal General de la República, el Defensor del Pueblo y esas rectoras que están allí en el Consejo Nacional Electoral y que con la venia de Dios tengamos la oportunidad de elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral con cinco rectores que realmente le garanticen el voto transparente y directo a todos los venezolanos. Entonces se trata de que la impunidad tiene que cesar. Nuestro país no puede continuar partido en mil pedazos porque sencillamente el gobierno no ha entendido que sólo caminamos por el camino del progreso, del desarrollo, de la verdad y del encuentro de todos los venezolanos enmarcado en la Constitución. No violando la Constitución, no dándole privilegios a la impunidad a quien fragmentemente viola no sólo los derechos políticos sino los derechos sociales de los venezolanos. Si no, vamos a los hospitales hoy. Si no, vamos a los servicios públicos hoy. Si no, vamos a las carreteras, vamos a los pueblos, vamos a las ciudades de Venezuela y vemos cómo se ha partido en mil pedazos nuestra República y nuestro Estado por no dejar que la Constitución y las instituciones puedan ejercer el papel por el cual han jurado honrar bajo el juramento sagrado. Así que nosotros abonamos y le pedimos al pueblo de Venezuela hoy que tenemos que ir a protestar, tenemos que participar, no nos podemos quedar en nuestras casas, tenemos que rescatar la libertad de Venezuela, tenemos que rescatar el progreso, el futuro de nuestros niños así como el futuro de nuestro campo, de nuestros empresarios, de nuestros emprendedores, de nuestros trabajadores, de nuestros maestros, de nuestros trabajadores, de nuestras enfermeras, de nuestros ingenieros para poder construir la Venezuela que todos nos merecemos. Así que nosotros apoyamos este proyecto de acuerdo al igual que toda Venezuela lo apoya. Buenas tardes presidente, buenas tardes colegas diputados. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia Ventana de la Verdad por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV ¡Suscríbete!